María, aprendiste a rezar, escuchaste la palabra del papá. Aquí estoy, un tardí, nunca miras, soy feliz, de tu mano quiero ir. Pequeña María, como tú yo quiero ser, pequeña María, de ti quiero aprender, mamita María, en tus brazos llévame. Pequeña María, mamita María, de Jesús, yo quiero ser.